En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La conclusión principal del capítulo primero, de Lumen Fidei, está dada en aquellas frases que ya recordábamos. Es decir, que la fe es una luz suficiente. No es una luz total, no va a darle a uno el mapa completo, ni todas las respuestas. Pero sí es luz suficiente. Y suficiente significa para el próximo paso. También veíamos como la fe acompaña toda la existencia. Y es en este sentido en donde realmente le gana a otras maneras de conocimiento. Allí donde la razón se estrella con una muralla, y repite sin respuesta. ¿Por qué? Ahí es donde llega la fe. Y acompaña con humildad y con discreción en el paraje oscuro. Ya se irán aclarando las cosas. Todo esto lo presenta el Papa dentro de ese primer capítulo que lleva por título, Hemos conocido el amor. Porque de eso es de lo que se trata. Pero ahora centramos nuestra atención en el segundo capítulo. Y empieza este capítulo precisamente recordando esa frase que está en el profeta Isaías y que ha tenido esas dos posibles traducciones. Es decir, si traducimos directamente del hebreo, la frase es, si no creéis, no subsistiréis. Si traducimos del griego, entonces la frase es, si no creéis, no comprenderéis. Y por esta diferencia de traducción, surge la pregunta, ¿con qué derecho se cambia un verbo por otro? Es ahí donde empieza el Papa su reflexión sobre el sentido más profundo de creer. Tal vez la primera expresión, la expresión hebrea, suena más lógica al principio. Si no crees, no subsistes, porque según veíamos en el anterior capítulo, el que cree se aferra al plan de Dios, aunque de momento no entienda. Eso quiere decir que al creer, se está dando una posibilidad o una esperanza de subsistir. Eso suena lógico. O sea que la verdadera pregunta es, ¿sobre qué base los traductores de la Biblia de los 70, que fueron los que pasaron este texto al griego, sobre qué base ellos pasan de subsistir a comprender? Si no creéis, no comprenderéis. Pues es que resulta que la fe no está, no es ajena a la comprensión, sino que de hecho hay una relación mutua entre fe y verdad. Las palabras que tenemos en la pizarra, nos ayudan a seguir el hilo de este capítulo. Lo que estamos tratando ahora es sobre la relación entre fe y verdad. Observemos que para la crítica, esa crítica que hemos mencionado, renacimiento, ilustración, positivismo, la fe no tiene nada que ver con la verdad. Porque la fe sería pura imaginación, o superstición, o fábula. Hay otros que hablan de la fe como una especie de opción personal, al estilo de Pascal. Es decir, yo apuesto por Dios, yo apuesto por Cristo, yo apuesto por una vocación. Eso suena un poco más gallardo, un poco más noble, pero la fe como apuesta tampoco tiene mucho que ver con la verdad. El que dice yo apuesto, está como dando un salto en la noche, está como tirándose al abismo, según aquella expresión o manera de hablar del filósofo Kierkegaard. La fe sería como una especie de opción sobre evidencia insuficiente en la duda total, pues un acto de la voluntad viene a reemplazar la falta de evidencia. Cuidado con eso. La fe según Kierkegaard y la fe como muchos incluso en nuestro tiempo lo entienden, consiste en reemplazar con un acto de la voluntad la falta de evidencia. Como no tengo certeza, como no hay manera de saber, entonces yo me lanzo, apuesto. El Papa, de una manera pedagógica, nos muestra que no es así. Que la fe tiene mucho que ver con la comprensión. Que la fe tiene mucho que ver con los signos. Que la fe tiene mucho que ver con la lectura. Que la fe tiene mucho que ver con el ver. La fe no es una apuesta ciegas. Y por consiguiente, cada paso en la fe, y muy especialmente, lo que tiene que ver con vocación, nuestra vocación cristiana, nuestra vocación sacerdotal, o religiosa, o laical, o matrimonial, no es apuesta en el vacío. Nuestra fe tiene mucho que ver con la comprensión. Nuestra fe tiene mucho que ver con la verdad. Entonces, hay que, hay que tomar en serio algunas expresiones del Evangelio. Por ejemplo, Jesús, después del lavatorio de los pies, pregunta a los discípulos, ¿entendéis lo que he hecho? Hay que entender los signos. Hay que comprender. La fe tiene que ver con la verdad. No debe considerarse más meritoria una fe que no tiene ninguna evidencia. Bueno, luego vendrá el caso, luego tenemos que examinarlo de Tomás, ¿no? Porque me has visto, has creído, dichosos los que sin ver creyeron. ¿Cómo hay que entender esa frase? Eso lo vemos después. Porque es curioso que esa frase aparece en el Evangelio de Juan, el cual una y otra vez ha destacado el papel de los signos dentro del itinerario de la fe. Pero ese es un tema que queda ahí pendiente. Por ahora nos damos cuenta que en el mismo Evangelio de Juan, en el lavatorio de los pies, Jesús les dice, ¿entendéis lo que he hecho? Es un ejercicio de la inteligencia. Es una búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la verdad de este signo? ¿Cuál es la verdad que está aquí? Y en la búsqueda de la verdad del signo, la fe se vuelve firme y la fe te permite subsistir. Ese es el argumento. Repito un poco más despacio. En la búsqueda de la verdad del signo, la fe se vuelve firme y permite subsistir. Entonces, hay que comprender. Miremos capítulo 6 de San Juan, la multiplicación de los panes. ¿Cómo está distribuido el capítulo 6? La gente está agotada, está sin alimento, y entonces, pues los discípulos dicen, hay que despedir a esta gente y Jesús dice, no, pues, denles de comer y ofrecen los cinco panes y los dos peces, la multiplicación, la gente come hasta saciarse. Luego, los discípulos se van en una barca, Jesús se queda despidiendo a la gente y después de despedir a la gente, Jesús sube a orar. Tienen viento contrario, Jesús los alcanza, llegan a la otra orilla y allá vuelve a aparecer la multitud. Esa es más o menos la secuencia. Jesús les hace un comentario, un comentario duro, un comentario fuerte. Yo creo que vale la pena leerlo en su texto original. aquí tenemos el capítulo 6 de San Juan. Dice aquí, al día siguiente, versículo 22, la gente que se había quedado al otro lado del mar, vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tibería de cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. A ver esa frase, esto es Juan 6, 26. Vosotros me buscáis no porque habéis visto señales. Claramente ese ver no es simplemente el darse cuenta que el pan se multiplicó. Ese ver es el ver profundo. Ese ver es el darse cuenta, es el enterarse de qué es lo que ha sucedido. ¿Has entendido lo que ha sucedido? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Venís no porque hayáis visto señales. En el leccionario colombiano este texto se traduce de la siguiente manera. No porque hayáis entendido las señales o los signos. Realmente el ver de este versículo 26 es el ver del entender. Te has enterado, te has dado cuenta, has comprendido lo que Dios ha hecho contigo. Y en ese ver y en ese comprender encuentro la verdad de un Dios que ha salido a mi encuentro. Y en ese comprender descubro que ese Dios es de fiar. y en ese comprender la señal descubro que puedo apoyarme en ese Dios. Y en ese comprender la señal mi fe se hace robusta. Entonces te das cuenta de la relación que aparece entre la verdad y la fe. La fe, nuestra fe cristiana no es apuesta en el vacío. Nuestra fe cristiana no es una especie de decisión de la voluntad. Qué hermoso recordar aquí como lo hemos hecho en otra oportunidad lo que dice santo Tomás la fe es la perfección de la inteligencia. Ahí se ve muy claro porque necesito inteligencia. ¿Inteligencia para qué? Pues inteligencia para no quedarme en que la barriga quedó llena. Para no quedarme en la saciedad del vientre. Para no quedarme en la inmediatez en la materialidad del milagro. Para no quedarme simplemente en el beneficio sino descubrir al benefactor. El comprender es el acto que me lleva del beneficio al benefactor. El comprender es el camino que me lleva del milagro de Dios al Dios del milagro. El comprender es el que me lleva de mi espacio de intereses a la esfera del plan de Dios. Entonces hay que comprender no es un simple acto de la voluntad. Aunque al hacer la anatomía la disección profunda de la fe se descubre que efectivamente hay un momento en el que entra la voluntad. Y es un momento clave porque es el momento en el que el Espíritu nos empuja. Por eso la fe es estrictamente hablando un don sobrenatural. No es el fruto de una simple deducción. Si la voluntad si entra claro pero el camino que se recorre es fundamentalmente un camino en la luz. Lumen fidei es un camino en la luz. ¿Cómo puede uno aplicar esto a la propia vida? Antes de verlo antes de responder a esa pregunta recordemos uno de los hechos más destacados del Evangelio según San Marcos. En San Marcos más que en otros Evangelios se destaca lo que los exégetas llaman el secreto mesiánico. Varias veces Jesús después de curar a una persona le advierte no se lo digas a nadie y uno se queda preguntando por qué no se supone que hay que dar testimonio pero Jesús incluso cuando eso parece imposible digamos el caso de un ciego un ciego que queda curado pues quien no se va a dar cuenta que lo acaban de curar un paralítico que empieza a andar es obvio que ha sido curado qué significa la advertencia de Jesús no se lo digas a nadie qué es no se lo digas a nadie es una manera que tiene Jesús de mandar la gente a retiro haz retiro haz retiro es decir busca la verdad no te quedes en que hay ahora veo colores mira formas figuras no te quedes en eso busca el significado no te quedes con el signo busca el significado no te quedes con el beneficio busca el benefactor no te quedes con el milagro de Dios busca el Dios de los milagros y en ese itinerario en ese comprender profundo en ese camino que es un camino interior en ese camino se encuentra una verdad y en esa verdad es donde el corazón se afianza te das cuenta porque el comprender y el subsistir en realidad no se contradicen porque el comprender es el buscar la verdad profunda y al buscar la verdad profunda encuentro en que me sostengo destaca también el papa como dos veces en el libro de Isaías a Dios se le llama el Dios del amén el Dios en el que uno puede decir amén y el Dios en el que uno puede sostenerse entonces aplicado eso a la propia vida quiere decir que la vida tiene que volverse texto y que uno tiene que leer ese texto y que en la comprensión de esa lectura uno encuentra una verdad leer la propia vida leer la vida de la familia leer la vida de la nación leer la vida de la civilización cuando aquí hablamos de verdad y ahí pasamos a un punto muy importante hay que distinguir muy bien porque en nuestra época suele verse la verdad en dos vertientes únicamente la verdad tecnológica y la verdad como opinión acuerda de que una herencia del racionalismo y del cientificismo es considerar como verdadero únicamente lo que puede ser demostrado con las armas de la ciencia y las armas de la ciencia son cuáles el experimento fundamentalmente que se enmarca dentro de una teoría y esa teoría se enuncia a través de leyes sobre todo de leyes matemáticas lo que no quepa ahí no es verdad entonces en nuestra época parece que la única verdad es eso y cuando se quiere encontrar cuál es la verdad se le pregunta al científico para todo esto realmente trae consecuencias porque entonces si nos vamos a preguntar por ejemplo da lo mismo ser criado por una pareja heterosexual o por una pareja homosexual cállense todos vamos a preguntarle al científico que el científico haga una encuesta que el científico establezca sus baremos como decís aquí en españa el científico tiene que determinar qué es lo que hay que preguntar y el científico nos ofrecerá un estudio unos resultados unas conclusiones esa es la verdad del asunto el filósofo el literato el padre de familia cállese usted usted no sabe nada de crianza pero que criado siete no importa usted no es científico cállese bueno yo quisiera decir algo usted que es bueno yo soy educador soy un religioso empezó mal pero bueno siga soy un religioso tengo 30 años de experiencia he tratado cerca de 12 mil familias es científico bueno no cállese cállese usted no sabe nada aquí el único que sabe es el científico esa es la idolatría de la verdad científica es el único que puede hablar sólo el científico tiene una palabra pública ese es uno de los desastres a los que se aboca la sociedad europea y por extensión en otras partes del mundo que no estamos mejor en otra parte no estamos mejor sólo vale la verdad el científico y todo el mundo cállese mira yo soy yo soy literato he escrito he escrito cinco cinco obras que han sido muy bien recibidas yo creo que algo conozco de la naturaleza humana pero es científico no entonces ya sabe cállese y a su rincón allá le llegarán los resultados del científico y lo más grave es que esa idolatría de la ciencia y del científico produce todo tipo de desviaciones en el mismo conocimiento científico porque resulta que se considera científica por ejemplo una encuesta pero resulta que hay muchísimas cosas que se pueden preguntar y hay muchos modos de preguntar muchísimos para saber si una persona es creyente tú le puedes preguntar si reza o le puedes preguntar si se acuerda de Dios o le puedes preguntar si Dios le ha hecho falta o le puedes preguntar yo no sé cuántas cosas y me van a decir a mí que las preguntas de esas encuestas son neutras asépticas absolutamente objetivas eso quien lo prueba como dice el refrán quien ronda al alcalde el alcalde resuelve y vigila y decide pero quien ronda al alcalde pues lo mismo aquí quien ronda al científico en este sentido me parece que los intelectuales franceses son más perspicaces que lo que yo veo en lengua inglesa en lengua española en lengua italiana los franceses que son tan hábiles para eso de estarse peleando a todas horas todos estos intelectuales y académicos son muy interesantes porque ellos no le creen hace mucho tiempo no le creen a la asepsia del científico no el científico sabe que tiene que preguntar entonces yo sé que preguntar para obtener la respuesta que yo quiero obtener y luego los datos yo sé cómo presentarlos con las estadísticas tú puedes demostrar casi cualquier cosa en promedio la gente está comiendo mejor hoy en Colombia bueno ese es el promedio pero probablemente ese promedio ha mejorado porque los ricos están comiendo tres veces mejor y los pobres están comiendo una vez peor entonces el promedio mejoró pero esa es la idolatría del conocimiento científico la idolatría del conocimiento científico deja absolutamente sin armas a los papás es la familia sobre todo la que sufre deja sin armas a las personas mayores a los adultos mayores durante siglos y siglos y siglos la humanidad ha apreciado ha valorado la palabra del anciano pregunta a tus padres y te lo dirán la humanidad en todas las culturas ha valorado la palabra del mayor del que tiene experiencia pero la idolatría del conocimiento científico lleva a que la palabra del mayor no sirva para nada bueno a ver tú tienes sistema ios o android que dice usted no no sabes lo que es sistema android no 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 tienes ni idea del sistema android o tal vez estás en la esfera de windows y la alianza que hizo con nokia no sé de qué me habla pues entonces cállese vaya hacia su rincón y allá le llegarán los datos usted no entiende nada claro es evidente que el anciano es evidente que la persona mayor en lo primero en lo que se desactualiza es en la tecnología es lo primero en lo que se va a desactualizar o sea que en términos de verdad tecnológica el anciano tiene las de perder de inmediato y yo no le voy a consultar john elson no le voy a consultar a una persona mayor si realmente es mejor y en qué sentido es mejor el android 4 que el android 5 eso no se lo voy a preguntar a un adulto mayor hablando en general pero el hecho de que no me pueda aconsejar en eso significa que no me puede aconsejar en otras cosas fíjate como estamos echando por la borda la sabiduría en contra de lo que ha sido la historia de la humanidad porque en áfrica y en asia y en europa y en américa y en todas partes la persona mayor tiene una palabra que decir pero esa palabra que decir no importa porque lo único que importa es la palabra tecnológica y la verdad tecnológica entonces fíjate que la idolatría de la verdad tecnológica hace que no interese la palabra del educador no interesa la palabra del artista o del esteta que llaman no interesa la palabra del literato no interesa la palabra del filósofo no interesa la palabra del sacerdote y a mi me causa gracia porque como muy bien decía un sacerdote nadie conoce más matrimonios y probablemente nadie conoce más el matrimonio que un célibe el sacerdote es que la de historias que uno oye y lo que uno conoce desde aberraciones hasta heroísmo desde santidad hasta desgracia es impresionante el conocimiento que tiene un sacerdote pero a la hora de ver que hay que hacer con las parejas usted cállese usted es cura usted cállese a su rincón allá le llegarán los datos de la última encuesta y no aprendió nada en 30 en 40 años de sacerdocio ayudando a reconstruir familias a educar muchachos ayudando a que haya paz en las parejas no aprendió nada no sabe nada pues olímpica y desgraciadamente se echa por la borda toda esa sabiduría eso no significa nada únicamente interesa la verdad tecnológica y por supuesto la verdad tecnológica es importante pues quien lo va a negar aquí estamos aprovechándonos de los micrófonos y las cámaras y los móviles y la luz esta y todo pues si la tecnología está en todas partes y es un bien muy grande y es una bendición pero es la única y esa es la única verdad entonces esa es una verdad lamentablemente es la única en la que quiere creer nuestra civilización solo la verdad de la ciencia y ese es un peligro muy grande decíamos ya en una charla pasada la ciencia ni siquiera tiene una ética no la tiene y vuelvo a repetir el por qué la ciencia no tiene una ética porque el principio fundamental de toda ética está en que es preferible ser a no ser el existir es un bien por eso de ahí surge que hay que preservar la existencia y al preservar la existencia preservar la vida y al preservar la vida surge el derecho al alimento el derecho a la vivienda el derecho a la salud todos los demás derechos todos los derechos reposan sobre el derecho a la vida y el derecho a la vida reposa sobre la afirmación del bien de la existencia y de dónde viene la afirmación de que la existencia es un bien eso lo puede demostrar la ciencia pues no porque resulta que el método científico opera a partir de lo que ya existe el método científico no puede construir lo que no existe no puede comparar lo que existe con lo que no existe las leyes de la ciencia son leyes de lo existente no son leyes de la fantasía no son leyes de la posibilidad no son leyes de la imaginación por consiguiente la ciencia no puede demostrar el bien de la existencia por consiguiente no le puede dar un sustento al primero de todos los derechos que es el derecho a la vida y si no puede sustentar ese con ese caen todos por eso se da la espantosa paradoja de que tenemos a tantos países super desarrollados super inteligentes super tecnológicos con grandes niveles de preparación asesinando a la mayor parte de sus embriones y de sus fetos impunemente impunemente sin ningún remordimiento no existe el derecho a la vida eliminar a los ancianos eliminar a los enfermos eliminar a los fetos no deseados ¿por qué? porque no se sabe si es un bien porque no queda claro si es un bien eso no lo puede determinar la ciencia bueno esa es una verdad en la que cree nuestra época la verdad científica y tecnológica la otra verdad en la que cree nuestra época es la verdad subjetiva esta es mi verdad sobre esto por favor y yo recomiendo vivamente a la gente que está iniciando su camino es decir postulantes y novicias no vayan ustedes a terminar su tiempo de formación sugiero yo sin leer la encíclica el esplendor de la verdad Veritatis Splendor de 1993 por el Papa Juan Pablo II ¿por qué destaco esto para la gente joven? porque resulta que en nuestra época son especialmente los jóvenes los que tienen una tremenda confusión entre autenticidad y verdad para muchos jóvenes a mí lo que se me tiene que pedir es que yo sea auténtico y ser auténtico es que yo me muestro como soy no me pidas más que eso el Papa Juan Pablo II por favor hay que leer Veritatis Splendor antes de acabar todos esos procesos maravillosos iniciales de formación y postulantados y noviciados y votos temporales antes de eso hay que tener bien leído y bien subrayado Veritatis Splendor sobre todo tener clara la diferencia entre verdad libertad autenticidad es muy importante porque aquí destaca el Papa que de nuevo presiento yo es Benedicto aquí destaca Benedicto la diferencia que hay entre esa noción parcial que tiene nuestra época sobre la verdad y esta otra verdad la que entra en conexión con la fe ¿qué conexión puede tener la fe con la verdad tecnológica? pues ninguna yo no necesito nada de fe para usar un móvil no necesito nada de fe para usar un ordenador fe no necesito para eso ese no es un problema ahí y ese ordenador y ese móvil tampoco le dicen mucho a mi fe la verdad científica la verdad tecnológica solo lejanamente y solo si la persona tiene otro tipo de formación puede apuntar a las verdades profundas porque claro cuando uno escarba en el mundo de la ciencia pues encuentra los grandes principios del universo y el Dios creador y todo esto pero para el usuario promedio la fe científico tecnológica no tiene nada que ver con la esfera de la fe pero dijimos que estaba la otra y esa en esa quiero detenerme un momento la verdad de la autenticidad que es en la que creen muchos jóvenes yo me muestro como soy tú te muestras como eres y ya está y ya está yo no te he engañado tú no me has engañado esa es la verdad suficiente pregunta la autenticidad es equivalente a la verdad es ahí donde hay que leer Veritatis Plendor 1993 Juan Pablo II autenticidad no es lo mismo que verdad a ver autenticidad vamos a escribirlo así de un modo muy sencillo la autenticidad quiere decir que lo que yo soy por dentro es lo que yo muestro por fuera esa es la autenticidad soy auténtico quiere decir lo que yo soy y creo y pienso y siento por dentro es lo mismo que yo manifiesto por fuera no estoy ocultando no estoy maquillando no estoy deformando es un bien eso pues sí es un bien completo pues no ¿qué le hace falta? pues le hace falta que lo que yo pienso por dentro y además manifiesto por fuera puede ser malo o puede estar equivocado ejemplo estoy vivamente convencido de que todo feto de raza negra hay que extinguirlo eso es lo que yo pienso por dentro y lo digo por fuera hay que acabar con los fetos de raza negra soy auténtico ¿no? lo que pienso lo digo soy auténtico ¿eso me hace bueno? no porque estás pensando una barbaridad porque estás pensando algo que es horroroso escandaloso y equivocado y el hecho de que igual que lo piensas lo dices no te hace bueno peor sería que obraras de manera escondida ladina subrepticia peor sería pero el hecho de que hay algo peor no quiere decir que estés obrando bien entonces la sola autenticidad es una precondición para mejorar la comunicación por ejemplo en la formación es evidente que en un camino de formación la gente tiene que ser lo que es que no puede ocultarse o no debe tratar de esconderse es evidente peor sería que la gente tratara de esconderse y tratara de mostrar por ejemplo en un noviciado tratar de mostrar lo que no es peor sería pero el hecho de que tú muestres lo que eres eso no agota el camino ahora que estás mostrando lo que eres permíteme que te diga que hay muchas cosas que entonces hay que mejorar mira yo por ejemplo estoy acostumbrado a hablar con mis como dicen en unos países esas palabras gruesas tacos groserías aquí como se dice tacos vamos a decir tacos yo estoy acostumbrado a hablar con mis tacos y ese soy yo soy auténtico me muestro como soy por ejemplo la priora me parece que es una tal por cual eso es lo que yo siento yo lo digo soy auténtico pues no la autenticidad es la mitad o menos de la tarea que tú sientes por dentro una cosa y tú la dices por fuera eso te hace auténtico eso todavía no te hace verdadero es decir el hecho de que tú seas auténtico todavía no significa que ahora eres una verdadera monja o un verdadero sacerdote ese problema lo estamos teniendo en la iglesia que hay una cantidad de sacerdotes que entonces dicen no yo soy auténtico de vez en cuando me gusta tomarme unos cuantos tragos me gustan para que bueno lo normal que quizá quede un poquito mareado a veces soy yo soy auténtico que la gente sepa soy auténtico me visto como me gusta vestirme yo no escondo nada tengo que salir a la playa con unas amigas pues voy con mis amigas soy auténtico no escondo eso no te hace un verdadero sacerdote fíjate eres auténtico pero no eres verdadero entonces donde empieza la conquista de la verdad desde el terreno en el que está planteado el tema en nuestra sociedad actual esa pregunta no tiene solución porque resulta que la mayor parte de nuestros queridos jóvenes como decía por allá un padrecito chistoso nuestros jóvenes y nuestras jóvenes la mayor parte de nuestros jóvenes creen o mejor dicho confían en la verdad científico tecnológica y la verdad de la opinión y por eso es tan frecuente escuchar mira esa es tu verdad eso es lo que tú piensas yo pienso otra manera tú crees eso yo creo otra cosa entonces como bien advierte el Papa eso lleva inmediatamente al subjetivismo y al relativismo no es que tú tienes tu concepción de vida religiosa yo tengo mi concepción de vida religiosa entonces tú vives tu vida yo vivo mi vida y está resuelto el asunto tu verdad mi verdad está arreglada entonces las dos verdades en las que crea nuestra sociedad son la verdad científico tecnológica y la verdad de la opinión esto es lo que yo verdaderamente creo y cuál es el problema con esas verdades no es que estén mal o sea uno tiene que tener su propia opinión pero fíjate que esto lleva unos callejones sin salida por ejemplo pensemos en esto hagamos esta pregunta desde el ángulo de la autenticidad ¿se puede mejorar a una persona? ¿se puede mejorar lo que una persona es? pensemos en una persona que está acostumbrada a expresarse con tacos y es así y en grosero y mal hablado y en en cinco palabras hechas siete tacos ¿se puede mejorar una persona? una persona puede mejorar desde el punto de vista de la autenticidad como suele entender a la gente no porque el día que yo deje de decir tacos ya ese no soy yo ya yo no pienso así ya ese no soy yo entonces el punto es ¿cómo se puede mejorar a una persona que solo cree en su verdad? no hay manera la única manera de mejorar al ser humano es abrirlo a una verdad mayor y esto es lo que destaca el Papa se necesita la verdad grande y la verdad grande es la que me saca simplemente de que esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo suelo hacer esto es lo que sal de eso y descubre una verdad mayor desde el ángulo de la tecnología y la subjetividad es imposible mejorar al ser humano y eso significa un muchacho metido en su móvil todo el tiempo no se puede mejorar al ser humano si está únicamente con la verdad tecnológica y la verdad subjetiva no hay manera de mejorarlo el ser humano se vuelve ineducable pero sumamente útil para el mercado a eso sí porque ese ser humano que depende de la tecnología apenas le saques el próximo modelo de Apple apenas salga el próximo modelo del plasma apenas salga el próximo modelo de audífonos ahí estará él pagando su cuota entonces al mercado a la ideología de mercado sí que le conviene que la gente se encierre en su subjetividad y en su tecnología cuando están así encarcelados en la subjetividad y la tecnología son clientes perfectos y como tú estás tan metido en tu tecnología y tú tan metida en tu tecnología entonces cada uno tiene que comprar lo suyo resulta que en la familia por ejemplo en mi familia fuimos cuatro hijos pues nosotros no teníamos grandes recursos entonces yo tenía que heredarle ropa a mis hermanos y entonces yo tenía que jugar con el juguete de mi hermano y entonces yo tenía que utilizar el libro de mi hermano y yo el libro se lo pasaba al otro y así funcionaba no, 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 no al mercado no le sirve eso al mercado lo que le sirve es que tú compras tus canciones tú compras tus vídeos tú compras tu móvil tú encerrado en ti ¿entiendes? tú y tu burbuja tú encerrado en ti compras todo lo tuyo y luego yo compro todo lo mío y el otro compra todo lo suyo y así se multiplican los clientes y así no vamos a decir que todos son felices pero por lo menos son felices los que reciben la plata entonces al mercado le conviene mantener esas dos verdades la verdad de la tecnología y la verdad de la subjetividad y sólo esas dos verdades pero observa no se puede mejorar a una persona así y esa es la gran lucha en la formación por lo menos yo digo de lo que nosotros conocemos de nuestros postulantes novicios y estudiantes esa es la gran lucha porque muchos de ellos consideran que mejorar es dejar de ser ellos mismos es un problema filosófico muy interesante si yo estoy acostumbrado a que mis tacos mis plevedades mis groserías son parte de mi personalidad dejar de decirlo significa que me desnaturalice ya ese no soy yo si yo estoy acostumbrado a que el botellón como decís aquí la borrachera la rumba eso es parte de mi personalidad dejar eso significa que ya no soy si yo estoy acostumbrado a que ser mujeriego y cambiar de novia como cambiar de camisa es parte de mi personalidad entonces que me hablen de castidad significa que ese no soy yo entonces quien mejora al ser humano por Dios el ser humano se vuelve imposible de mejorar se vuelve imposible de educar y ahora pregúntales a los profesores que sienten eso pregúntales como se sienten los profesores de secundaria y de bachillerato pregúntales como se sienten y como se sienten cada vez más y la sensación es esa que cada vez la transmisión de conocimiento y la experiencia pedagógica cada vez es más dura porque cada vez el ser humano está más metido en su tecnología y en su opinión entonces no me venga usted a cambiar a mí y cambiar a otra persona es violentarla entonces si mi maestra novices quiere que yo cambie tal cosa está impidiendo el libre desarrollo de la personalidad porque yo soy así ¿cómo se puede educar a una persona metida en la subjetividad y la tecnología? no se puede no hay manera son personas ineducables son simplemente clientes y eso es lo que quiere el mercado que todos seamos clientes customers dicen en inglés customers eso es lo que quieren que seamos y eso sí a pagar a pagar todo hay que pagar el servicio mensual de almacenamiento en la nube hay que pagar la actualización hay que pagar el programa pagar y pagar trabajar muchísimo muchísimo para pagar y pagar y mejoran nuestros aparatos y no mejoramos nosotros esa es la paradoja entonces tenemos cada vez más personas sobre todo jóvenes pero igual pasa en todas las edades con mejores televisores con mejores móviles pero no son mejores personas donde empieza a mejorarse la persona la persona empieza a mejorarse cuando le interesa no sólo ser auténtica sino ser verdadera entonces y que es ser verdadero es tomar en serio que me interesa y que me importa algo que no soy pero que me hace falta entonces una de las tareas más difíciles pero más importantes en la formación es que la persona descubra que efectivamente tiene que quitarse cosas que no son su verdadero ser y tiene que adquirir cosas que le están haciendo falta pero eso ¿cómo se logra? con la sola verdad tecnológica y subjetiva no se puede ¿cómo se logra? abriéndose a una verdad grande y la verdad grande ¿qué es? la verdad grande es el romper es un acto emancipador es romper la muralla de la pura subjetividad es romper eso y abrirse a un significado más allá un autor de raíz judía sumamente interesante se llama Martín Buber Martín Buber escribió a principios del siglo XX una obra que marcó toda una época que se llama Yo y Tú es el descubrimiento del otro el descubrimiento de que tiene sentido que otro se meta en mi vida y esa es la formación ¿qué es ser formado por una maestra o ser formado por una comunidad que es? es dar permiso a que otros se metan en mi vida ¿por qué? bueno ahí solo hay dos posibilidades desde el punto de vista de la verdad solo subjetiva si otros se meten en mi vida quiere decir me despersonalizaron ya no soy yo me invadieron abusaron de mi mente abusaron de mi personalidad pero si yo utilizo la cabeza si yo descubro que yo necesito cambiar cosas si yo descubro si yo me empiezo a conocer y me descubro como incompleto y me descubro como equivocado y me descubro como insuficiente en ese descubrimiento de mi propio ser descubro que la comunidad si que me puede brindar algo que el maestro si que me puede dar algo y en ese descubrimiento llego a una verdad esa verdad esa verdad no es tecnológica esa verdad no es subjetiva esa verdad que descubro es el descubrimiento de un tú y detrás de ese tú que es el tú del papá que es el tú del maestro que es el tú del superior a través de ese tú termino descubriendo al tú con tú mayúscula con T mayúscula el tú con T mayúscula de Dios me permite descubrir la verdad grande entonces repasemos que es lo que nos ofrece el comienzo de este capítulo segundo fíjate que es enjundiosa es enjundiosa esta encíclica esto tiene sustancia alimento y mucho sabor se trata de conectar la fe con la verdad la fe no es una apuesta en el vacío no es una simple decisión de la voluntad la fe es un camino que me lleva a descubrir a comprender a través de los signos algo que está más allá de mí mismo si nuestra sociedad sólo admite verdad tecnológica y verdad subjetiva nos damos cuenta que se necesita otra verdad la verdad grande y la verdad grande es la verdad que me trasciende no es simplemente objetividad porque alguien dirá bueno claro hay que salir de la subjetividad para eso está la objetividad para eso está la ciencia no no es simplemente la objetividad es en primer lugar la verdad del tú que llega a mi vida y que trae una señal de bondad y eso es exactamente lo que nos da Jesús esa es la presencia de Jesús ese es el cambio que Jesús trae a la vida de estas personas eso exactamente es un tú un tú precioso un tú maravilloso que trae noticia de bondad y esa noticia de bondad rompe el cerco de la pura subjetividad ilumina ilumina mi existencia me hace entender que yo no lo tenía todo me hace entender que mi mundo de preferencias de gustos de caprichos incluso de decisiones era un mundo incompleto y entonces descubro y esta es la gran paradoja pero hermosa paradoja entonces descubro que para ser completamente yo mismo tengo que dejarme completar es decir que no todo lo mío estaba dentro de mí como decía hermosamente una muchacha hace un tiempo por ahí en una convivencia había pedazos de mí que estaban por fuera que cosa tan linda esa eso es educarse eso es formarse había pedazos de mí que estaban por fuera entonces que hermoso es por ejemplo cuando una persona que viene de la cultura del ruido descubre el silencio y descubre que esa pieza maravillosa llamada silencio encaja perfectamente esta parte de mi vida yo no la tenía este pedazo de mí estaba por fuera descubrir el perdón descubrir la alabanza descubrir la paz no yo no tenía todo adentro partes de mí estaban afuera y esas partes de mí que están afuera son las que llegan a mí a través de la bondad del tú que me visita y esa visita es fundamentalmente la visita del Señor es la visita de Jesús entonces viene Jesús como trayendo los pedazos de mí viene rehaciéndome viene reconstruyéndome no es un engaño entonces ahí se encuentra la diferencia entre la autenticidad y la verdad la autenticidad tiene el peligro de quedarse encerrado únicamente en que yo soy así así nací así pienso así viviré así moriré como decía por allá un padre dominico colombiano en una discusión que ya alcanzaba cierta temperatura pues seré el único que piense esto pero tampoco me van a quitar mis ideas hay que tener un poco de peligro un poco de cuidado con eso porque es peligroso hay que dejarse completar y esto dejarse completar es para todas las edades porque a veces miramos simplemente al joven y decimos pues el joven que aprenda momento que yo sepa discípulos somos hasta el final entonces también Dios cuando trae a la comunidad la persona joven también está trayendo quizás un pedazo de mí que me hacía falta y es muy importante esto realmente esa idea que dijo esta chica que les digo en aquella convivencia que había pedazos de mí que estaban por fuera eso lo dice San Pablo 1 Corintios 12 sois miembros unos de otros que quiere decir eso que quiere decir que que soy miembro de tu vida que quiere decir que eres miembro de mi vida que tú eres un pedazo mío que me estaba haciendo falta esa es la única manera de ser comunidad la única manera es esa la única posibilidad es que seamos mayores o menores jóvenes o ancianos aprendamos a mirar en el hermano alguien que si no estuviera yo estaría incompleto entonces lejos de esa subjetividad lejos de esa subjetividad que encarcela en que este soy yo y estas son mis ideas y nadie me creerá pero tampoco me van a convencer eso eso no es de Cristo el que es de Cristo siempre encuentra en cada hermano una palabra hay algo que me enseña hay algo que me completa aquello de encerrarse de encastillarse aquello de de yo metido en mi baluarte yo metido en mi verdad eso no es cristiano cristiano es yo que puedo aprender de este pero este que que tan inexperto tan joven o yo no sé o tan antipático o tan pedante o o yo no sé porque uno le ve tantos defectos a las personas pero yo que puedo aprender de esa persona eso es lo cristiano como decía hermosamente una escritora que ahora no sé si era española como decía hermosamente una escritora maestra seré de muy pocos discípula de todos que lindo que lindo eso ese es un corazón abierto a la verdad y la gran pregunta para el que está buscando la verdad grande es yo que puedo aprender yo que puedo recibir de esta persona cuál es el usar esa expresión cuál es el pedazo mío que tiene esta persona y que me hace falta cuál es ese pedazo que me está haciendo falta y es precioso reencontrar esos pedazos entonces nos vamos completando vamos incompletos pero llevamos una bolsa y en esa bolsa no están los pedazos de nosotros están los pedazos de otros entonces tenemos que encontrarnos nos encontramos y encuentro tu bolsa y tú encuentras la mía entonces yo digo espera espera puedo sacar esto es que eso que tienes en tu bolsa es mío pues qué bien porque esto que tenías tú esto me hacía falta a mí eso es comunidad y por eso esta verdad no es la verdad solitaria no es la verdad especulativa del filósofo por allá sentado en una cueva o en una torre esta verdad es la verdad que nace de la memoria la memoria de un pueblo la memoria de una familia de todos necesito de todos aprendo y esa verdad grande es la que libera y esa verdad grande es la que da piso y esa verdad grande es la que da firmeza y por eso a medida que se va comprendiendo y conociendo esa verdad grande va creciendo la fe y la persona se va sintiendo firme esa es la fe bueno este es el comienzo del capítulo segundo ahí tenemos unos primeros elementos vamos a dejar esto aquí porque todavía no hemos hablado de cómo entra propiamente el amor ni qué tiene que ver esto con el futuro pero ahí se va viendo únicamente hemos relacionado fe y verdad y a lo último algo mencionamos sobre la memoria ideas claves que no podemos dejar perder de este comienzo del capítulo segundo cuidado con esa parcialización de la verdad en nuestra época solo verdad tecnológica y solo verdad subjetiva así no se va así no se viaja el ser humano se vuelve imposible de educar así abrirse a la verdad grande es ir más allá de la autenticidad la autenticidad está bien pero hay que ir más allá de ella hasta llegar a ser qué verdaderos hombres verdaderas mujeres verdaderas familias verdaderas comunidades verdaderas parejas verdaderos sacerdotes más allá de la autenticidad más allá gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.